La verdad que, digo, históricamente siempre decimos, o sea, tenemos una actitud como más reticente a los cambios y sinceramente, más allá del golpazo al principio, en donde llegamos a ser tres en la sucursal, hoy seguimos con equipo reducido, tenemos muchos agentes de riesgo y que están en su casa por protocolo, o sea que tenemos al equipo que estamos presencial en la sucursal, produciendo al máximo, a los cuales le mando un beso y un abrazo gigante, la verdad. Así que bien, y tratando de, o sea, Banco Nación lo que tuvo es que sacó en toda esta época una cartera de herramientas maravillosas y se pudo adecuar muy bien a las necesidades del mercado. Después hay reclamos propios de los colapsos, o sea, nosotros somos humanos y podemos producir hasta donde podemos producir y con todo lo que eso conlleva, no obstante, hay un montón de medios electrónicos para generar tus productos. Lo mismo que en materia y conectando un poco con el tema de cajero automático, más allá de que Sunchales de por sí es una sociedad que tiene una tendencia muy interesante en materia de canales electrónicos, nosotros hoy, por ejemplo, en lo que es plazo fijo, tenemos el 96% de nuestra cartera es por canales electrónicos, home banking, cajeros automáticos, lo cual es maravilloso, es una tendencia que gracias al equipo pudo asesorar, formar y educar a la gente en la utilización de los canales electrónicos. Todavía estamos viendo esa necesidad imperiosa, y esto pasa en todo el país, de contar con el efectivo, del efectivo. Y la verdad que hoy hay un montón de canales, desde billeteras virtuales, tarjetas de débito, de hecho, todos los beneficiarios del cobro del ingreso familiar de emergencia, que nosotros tenemos un volumen muy grande, también van a poder bajarse la billetera virtual de Banco Nación, y pagar con códigos QR, y transferir, y no necesariamente se necesita el dinero físico. Me parece que eso es algo que a la brevedad vamos a tener que cambiar en el comportamiento cotidiano. Empezar a utilizar los medios que eviten la necesidad exclusiva del efectivo. Banco Nación es un ente autárquico presupuestario administrativamente. Sí estamos muy conectados a los gobiernos de turno, porque básicamente somos el canalizador de distintos beneficios, líneas o productos que se canalicen a través de una entidad financiera. Pero nosotros somos una empresa más prestadora de un servicio, somos una empresa de servicio del sistema financiero, lo cual lo torna mucho más delicado desde ya. Pero una de las cosas más importantes que pasó en este tiempo fue que todas las asistencias sociales, llámese los créditos a tasa cero para monotributos, llámese el ingreso familiar de emergencia, hizo que coparticipen todas las entidades financieras. Por eso Banco Nación tampoco colapsó como ha colapsado en otros momentos de asistencias sociales. Porque si el cliente ya tenía cuentas monetarias a la vista abiertas en otras entidades financieras, o tenía tarjetas de crédito en otras entidades financieras, tanto el crédito tasa cero como las asistencias de ingreso familiar de emergencia lo pudieron percibir en otros bancos que no sean en Nación. Pero sí, lo que me decías al principio, Banco Nación es un ente autárquico presupuestario administrativamente, que se comporta así desde siempre. No obstante eso, en nuestro ADN, vale aclarar, nosotros entramos, cuando entramos a Banco Nación a trabajar, entramos más allá de todo con un rol y una calidad en materia de atención social que viene con nuestra camiseta. Somos un banco que siempre ha tenido una llegada social muy grande y que la vamos a seguir teniendo. Pero por el otro lado también somos un prestador de servicio que necesita hacer negocio, que tiene que generar rentabilidad, que tiene que vender productos y servicios y que nos tenemos que focalizar y mejorar en el paso del tiempo a raíz de reclamos, de consultas, etcétera, etcétera, en esa prestación pre y post venta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!